Queridos conspiradores, si les parece podemos abordar un tema toral en la historia de México que sin duda cambió para siempre el destino de nuestro país. ¿A qué me refiero específicamente? A las leyes de reforma que fueron promulgadas en 1859, en julio de 1859, cuando la mayor parte de las personas piensan o creen que la guerra de reforma estalla como consecuencia de la publicación de las leyes de reforma y no es cierto, las leyes de reforma se promulgan cuando ya lleva un año y medio la guerra de reforma. Así es, de hecho arrancan con el gobierno de Juan Álvarez, después del plan de Ayutla, si no me equivoco, que se empiezan a promulgar primero la ley Juárez y luego la ley Lafragua, que es la ley de la libertad de prensa, ¿verdad?, que es muy importante y luego también durante el gobierno de Juárez se promulgan otras leyes y durante el gobierno de Comfort otras. Pero yo creo que, como dices, lo importante de las leyes de reforma es que hay un antes y un después para la sociedad, para la vida cotidiana. O sea, realmente sí es un parteaguas en la historia de México, que luego con el tiempo se derogaron por distintas circunstancias hasta 1992 con Salinas, incluso. Esa es otra cosa. Pero en ese momento sí fijó, yo creo que marca el fin de una gran época para dar inicio a otra gran época. Pero son fundamentales porque cambia toda la idiosincrasia nacional con esas leyes. Absolutamente se eliminan los fueros eclesiásticos. Cambia, cambia el país, cambia el país, bueno, se debe decir la separación de iglesia y el Estado, que no es poca cosa, se logra después de eso. Pero bueno, yo digo que brindemos por estas leyes liberales que cambian el rostro de México. No, yo lo sé. ¡Suscríbete! Gracias.